¿Dónde usaría tiene la tensión? Y se queda toda la noche, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana en que volvemos a iniciar nuestra transmisión en vivo, ahí se queda nuestro DJ, nuestro DJ trabaje y trabaje para todos ustedes, así es de que este es el espacio romántico de las 8 a las 10 de la noche de Radio Superación. Y bueno, como les comentaba yo en un inicio, el día de mañana yo creo que estamos ya reinaugurando, vamos a decirle así, nuestro programa de El Amor en una Canción, que su servidor lo fundó en 1983, hace un ratito ya, ¿verdad? En 1983 en Radio Cadena Nacional, en lo que era la RCN y en la capital del estado de Oaxaca, ahí tuve la oportunidad de estar en la XERPO y posteriormente estuvimos también en lo que era la XEZB y luego estuvimos en, continuamos en la RCN que posteriormente pasó a ser Radiorama y luego estuvimos también, pues bueno, en Grupo ACIR, allá en el 89.7, allí también estuvimos y retornamos a la Ciudad de México, a Radio Capital, allí a estar trabajando y desde hace 26 años que estamos en ABC, a hoy Radio Cañón en el 760 de amplitud modulada en la Ciudad de México y gracias a la tecnología, pues estamos a través del internet cumpliendo con nuestros horarios ahí, ¿no? Así es de que como en este momento ustedes que estamos haciendo estas pruebas de transmisión en vivo vía TikTok de cómo transmitimos desde nuestra cabina central de Radio Superación, así lo hacemos de repente cuando su servidor tiene actividades en otros estados de la República, pues desde donde estemos, estamos transmitiendo nuestro horario a nuestro programa en la Ciudad de México. Y así es de que, pues aquí estamos, en Radio Superación, una emisora digital que su servidor fundó en el año 2004 y este 13 de junio estaremos cumpliendo 20 años. Así es de que, y aprovecho ahorita antes de que los aburra yo con tanto bla bla y menos glu glu, aprovecho para invitarles a todos ustedes, sobre todo a esas hermosas damitas de los 16 años a los 35, ¿sí? De los 16 a los, de los 15 a los 35, es más, de los 14 a los 35, que tengan ese deseo, ese cosquilleo de querer ser locutoras o de simplemente hacer un programa de radio en el género que deseen, este, de música o de comentarios o de opinión. Necesito voz femenina. Estoy abriendo un espacio para la voz femenina, para Radio Superación. Ustedes mándenme a nuestro correo electrónico, radiosuperacioncmc.com, una propuesta, una idea, una sugerencia. Y si tienes, si eres estudiante de Ciencias de la Comunicación, aquí está, Radio Superación, para que hagas tus prácticas de locución, de programación, de lo que es la radio, ¿sí? Porque la radio es sensacional, ¿sí? Y a través de la radio, de quienes somos locutores de aquellos años, como su servidor lo comenta, pues bueno, a través de nuestra voz, hacemos que la imaginación del radio escucha, pues se vuele, ¿no? Dependiendo de la tonalidad, dependiendo de lo que nosotros les expresemos en la radio, el radio escucha, trabajamos en su mente. Y por eso es de que, ahora lo sigo escuchando en algunas emisoras, pero su servidor todavía participé, tuve la oportunidad de participar en la radionovela Calimán, El Hombre Increíble, ¿sí? Aquellos años. Y cuando se escuchaba, por ejemplo, también El Ojo de Vidrio, Angelitos Negros, y ese programa que sigue siendo un boom, ¿eh? Se sigue escuchando. Me parece que lo retransmite todavía la XCW, el Tres Patines. Usted aviéntese un Tres Patines y verá qué programa tan sensacional. Esa es la radio. Cuando hacíamos las radionovelas, de que era el... ¿Y qué un caballo? Y tú, tú, había que agarrar... ¿No? O sea, no había lo que hoy existe en lo que es la tecnología. Hoy necesitamos un efecto de rayos, de mar, de caballos, de perros, de... Y simplemente le damos click a la computadora y ahí está el efecto. Antes no. Teníamos ahí un pedazo de lámina para los rayos, teníamos la mesa para el caballo, teníamos... Era trabajo bonito y una serie de aparatos, ¿no? Eran como unos ocho mínimo aparatos en cabina para poder hacer radio. Hoy, hoy es esto, lo que ustedes están viendo. Una computadora, un micrófono, una mezcladora y listo. Y vámonos. Y señal de internet y a transmitir desde cualquier parte del mundo, incluyendo el teléfono. Se puede transmitir a través del teléfono radio, ¿sí? Así es de que... Ese es lo sensacional. Así es de que... A ti, hermosa jovencita, de los 14 a los 35 o a los 40, Si tienes ese cosquilleo de ser locutora o de hacer un programa de radio, que tu voz se escuche. Aquí está Radio Superación. Mándame un correo electrónico a radiosuperacioncmc.com Y ahí está el espacio para ti. De México, sobre todo, si quieres estar en cabina, pues bueno, debes de vivir en la capital del estado de Oaxaca. Pero lo puedes hacer vía Zoom, lo puedes hacer vía audio, nada más, desde cualquier parte del mundo. Así es que ahí está. Vámonos, pues. Esa es la invitación. Y aquí está lo que yo les comentaba. Voy a cerrar con unas melodías sensacionales en versión bossanova para todos ustedes. En esto que es el momento romántico. El momento romántico de radiosuperación. Así es de que escuchemos, por ejemplo, a Yanely. Y esto es tú. Tú de qué vas. Vea usted qué sensacional se escucha en versión bossanova. ¿Por qué no hiciste ningún tipo de admiración para todo el mundo en un segundo? ¿Por qué no ha sido lo mejor que todo este corazón? Y que en el cielo el tuyo me quedo perdido. Y que en el cielo el tuyo me quedo perdido. Y no habrá preguntas si te quiero. No me hiciste un despertar, entonces dime tú lo que será. Si necesito ver tus pasos, ¿a qué puedo respirar? Mira tus ojos que van regalando vida. Y que me dejaste en salir. ¿Para qué quiero salir? Si nunca sigo tan feliz. No me hiciste un despertar. No me hiciste un despertar. que no me pasas por el soñamiento y no me preguntas si te quiero y es que no me pasas por el soñamiento que toda mi vida es solo de beber de ti y es que no me pasas por el soñamiento y no me pasas por el soñamiento que todo mi vida es solo de beber de ti y es que no me pasas por el soñamiento ¡Gracias!